Vamos, ya, ya, contestamos, mira, hola, mi esposo le descubrieron cáncer muy avanzado y el doctor le quiere quitar la vejiga, él no quiere, ¿qué me recomiendan? Hijo, no, hay que hacer todo lo posible para que no le quiten la vejiga, no, 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 mire, tiene que llevar una dieta vegetariana cruda, hacer los baños de asiento con agua mucho, muy, muy, muy fría, diario, unos 15 minutos, hacer los ejercicios de Kegel, por favor, búsquelo en internet, los ejercicios de Kegel, tomar mucho agua de jamaica, jugo de piña licuado con sábila todos los días. Ah, Olga, estaba esperando, esta misma persona que nos preguntó de su esposo, estaba esperando esta transmisión, por horas, por favor, no me ignoren, bueno. Bueno, ignórala. No, Olga, aquí estamos contestando la pregunta. David, si a uno le detectaron un parásito... Rastocistis hominis, hijo, estos nombrecitos parecen... Exceso de eructos, ¿hay algún tratamiento? Qué buena pregunta, David, qué buena pregunta, dificilísima. Este parásito es dificilísimo de erradicar del cuerpo, pero sí se puede. Miren, el té de tuja, muy importante que lo tomen como agua de uso, esto va a ayudar, es una ayuda esto. Bañarse con agua fría es de lo mejor porque eso aumenta el estado inmunológico. Bañarse con agua fría a diario, tienes que llevar una dieta vegetariana cruda, tienes que hacer lavados intestinales con el té de linaza, jugo de limón, bicarbonato de sodio, un litro todos los días por 10 días. Y ojalá que te atiendas esto, la verdad, directamente, porque está difícil, es un caso serio. Bien, mira... Saludos a los de Instagram, YouTube, Facebook y a todos lados. Y bueno, aprovecho para recordarles que tenemos tres canales de YouTube y se llama Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Oficial, Naturismo Hérbol Radio. Los tres son calanes nuestros, así que métanse y por favor denle me gusta, compartan los videos, suscríbase al canal para que... Si se suscribe al canal, YouTube le avisa cuando nosotros saquemos un video nuevo y así no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Y comente también, ponga algún comentario desde donde nos ve, si les gustó, nada más para saludarnos, cualquier comentario nos ayudaría mucho. Tenemos otra pregunta, saludos desde Tlalpan, Ciudad de México. Por favor, ¿en qué puede ayudar a bajar la temperatura? Tengo más de 38 grados y mucho dolor del cuerpo, tengo temor del bicho. Bien, bien, por decirlo así, si no nos cancelan. Las envolturas de agua fría son muy buenas cuando alguien tenga fiebre. Las envolturas de agua fría, sepan bien cómo se hacen, agarran una toalla grandota, la sumergen en agua fría que tenga hielos, se exprime y se envuelve en el cuerpo desde las axilas hasta las nalgas. Por el frente y atrás, encima una toalla seca y una cobija. Así quedan durante 10 minutos. Se lo quitan y se ponen otra envoltura, tantas sean necesarias para quitar la fiebre. Cinco o seis o las que sean necesarias, pero la fiebre se les quita así. O sea, así me refiero en un día, ¿no? En medio día se les quita la fiebre. Y también les recomiendo para bajar la fiebre el té de borraja. No sé si lo... No lo dije. No lo dije. Borraja. Vámonos a Facebook con las preguntas. ¿El mamey lo puede consumir una persona con insuficiencia renal? Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Por supuesto que... Es más, buena pregunta, sí. Es más, este... Bueno, puede consumir... La única manera para desintoxicar los riñones es consumiendo líquido, cosa que le restringen y me da mucha tristeza porque si una persona que ya tiene problemas con los riñones y todavía le restringen los líquidos, pues caray, lo enferman más pronto. Sí. Entonces, pero sí, mamey sí puede. Y aprovechando para ayudarle para la insuficiencia renal, líquido, pero que sea muy diurético. Hay que consumir mucho cola de caballo, pingüica, doradilla, agua de jamaica. Sí, todo eso es muy bueno. ¿Cómo se dice en alemán? Hibiscus. ¿En inglés? Hibiscus, ¿verdad? Hibiscus. Es que él se lo sabe más. Entonces, consiga agua de jamaica y... pero bien concentrada de jamaica. ¿Qué hay? Saludos. ¿Qué opinan de la vitamina B12? ¿No hace falta en los crudiveganos? Sí. Hace falta en todos. También los carnívoros, aunque no lo crean. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero creo que su pregunta se refiere a que si los que comemos, llevamos este tipo de dieta, estamos bajos en la B12, ¿no? Simplemente con que comas bien, comas variado, frutas, verduras y... pero les voy a decir un secreto. Ahorita está de moda la verdura hidropónica que no está cultivada en la tierra. Está cultivada sin tierra, con pura agua y le agregan algunos minerales para que la fruta, para que la verdura tenga más minerales. Esta yo no se la recomiendo mucho. Claro que es mucho mejor consumir verdura hidropónica que estar consumiendo huevos con tocino, ¿verdad? Obviamente, mil veces mejor, pero es mejor consumir el jitomate que venga de la tierra, toda la verdura que venga de la tierra. Entonces, cuando ustedes compren alguna verdura y venga toda sucia, pues denle gracias a Dios, ¿eh? Porque esa verdura sí tiene todos los minerales que uno necesita. Si compran fruta y verdura orgánica, tiene vitamina B12 y no hace falta que la suplementen. Si no la compran orgánica, tendrán que suplementarla. Así de fácil. Van, buenas tardes. ¿La enfermedad renal crónica y aguda es lo mismo? No, aguda es menos de tres meses que se presentó el problema y crónica es más de tres meses. ¿Y que se pueden curar ambas? Voy a remitirme a lo que dice la esaeta. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. A ver Luis, si alguien viene con insuficiencia renal y está empezando el problema o a la mitad, no tan avanzado, se puede recuperar y quedar perfectamente bien. Si ya viene muy avanzado, podemos hacer mucho por el paciente y que se recupere y mejore la función de los riñones. Tal vez no va a quedar al 100%, pero sí tienen una calidad de vida extraordinaria. Así es. Pero es muy interesante eso que dijiste, que todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Esto tiene mucho fondo. Por ejemplo, hay personas que mueren por una gripa. Si empiezan por una gripa, se les complica. Dos años con... Sí. Y todos sabemos que una gripa es lo más insignificante, ¿verdad? Entonces, sí se curan las enfermedades, pero no todos los enfermos. Si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo para que llegue a mucha más gente y que sobre todo empecemos a cuidarnos más y a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Denle a la campanita para que YouTube les pueda avisar los videos nuevos que vamos a estar subiendo para que no se los pierdan.